Hemos recibido una pequeña cantidad del muñeco de acción conocido como Turboman. No pienso volver a pedirles que guarden silencio, ¿me oyen? Lo haremos del siguiente modo. Formarán una cola ordenada para que un empleado les entregue una bola numerada. Esas bolas se sortearán como una lotería normal para ver quién consigue un muñeco. Si no están entre los pocos afortunados, tenemos muchos muñecos. ¡Postera el fiel tigre amaestrado de Turboman! ¡No lo tenemos! ¡No lo tenemos! ¡Mirad! ¿O sea, qué esperas? De acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, el precio de venta al público se acaba de doblar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Déeme una bola, fotos! ¡Una bola! ¡Yo! ¡Oiga, oiga! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí solo! ¡A mí, aquí! ¡Yo, yo! ¡A mí! 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 ¡